Muy buenas chicos, que tal estáis en FlowStreet Bienvenidos a un nuevo video de GTA Cuantos días hacía ya que no subía GTA Y me apetecía, hay un montón, madre mía, que se me pasa el tiempo Y tengo que cogerme mi T20, ¿dónde está mi T20? Mi T20, aquí vale, mi T20, mi T20, vale Quiero, aparte, mi mono de modo libre, perfecto Así que vamos a estar listo para jugar, chicos Estamos con suscriptores, tenemos aquí una carrerita acrobática Sin contacto, no sé por qué Pero sigo sin encontrar carreras GTA No entiendo el motivo Pero bueno, la carrera tiene muy buena pinta, así que es una carrera Que se basa en la habilidad Del conductor O en que no te caiga un bidón explosivo en la cabeza Y te destroza la vida entera, ¿sabes? Según ponía en la descripción, Osiris y T20 Funcionan mejor, así que vamos a ver que tal, vale Me he ido para allá, no sé por qué Porque he visto el aro y digo, voy a por el aro Pero en realidad tendría que haber tirado por donde han ido todos Vale, 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 vale Otro problema que estoy viendo yo es que aparte que hace días que no juego Que no tengo el tacto Pues además de todo eso es que Contaba con chocarme con ellos, ¿sabéis lo que os quiero decir? Digo, me choco con ellos y así pues tira Que va, pues no, pues no, va a ser que no Porque, porque no, porque no, vale, a ver Era, es el contacto y no puede ser, vale, a ver Hay que hacer esto sin caerse Que esto, se ha quedado clavado el coche Vale, creo que se les ha quedado clavados a muchos No solamente a Misa, así que sube Sube, sube, vamos por arriba Vale, 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 creo que lo he conseguido Vale, no sé, voy el último pero bueno Me da igual, si voy a conseguir remontar Que guapo eso, ¿no? Ha estado muy guay La verdad, las cosas como son, vale A ver, por aquí a la derecha, espero que haya algo Súper mega complicado después, madre mía, que manqueada estoy metiendo ¿No? Me cuentan y tal, espero que haya Algo súper mega hiper difícil y que todo el mundo se quede enganchado Porque estoy metiéndome yo aquí Una manqueada pero que no es normal, ¿eh? O sea Hacía tantísimo tiempo que no jugaba Que es que ya, es que vamos, se nota, vamos que sí se nota Vale, aquí hay fuego en el suelo, parece que esto Es complicado porque nadie se lo pasa O eso parece, vale, vale, que por aquí Vale, 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 ya sé porque Han recargado todos, ya, ya lo Ya lo voy asimilando y comprendiendo el por qué Han recargado todos, ¿sabes? Pues porque, pues porque, bueno Pues por eso, a ver, a ver, hay que ir recto Recto y muy recto, sin cagarla Vale, que bien Bueno, pues esto, esto tiene pinta de complicado, ¿eh? Me hace falta un mando nuevo, pero ya, chaval Tengo las setas súper destrozadas de apretar con las uñas A ver, venga, hay que pasárselo bien Hay que estar tranquilo A la par que sereno y sensato, ¿vale? ¿Con qué me he chocado? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué es eso? Me he chocado con algo No me cabía el coche A ver, a ver, a ver, si es que yo estoy flipando No cabía el coche ahí, ¿verdad? No cabía, a ver Ah, sí, sí que cabe Joder Pero qué difícil que es Vale, por aquí Vale, amarramos Vale, sigo yendo el séptimo Pensaba yo que iba a ser, ¿sabes? Vale, vale, aquí había un cambio ¡Lo he cogido! Lo he cogido, lo he cogido, chaval He cogido el punto No me preguntes cómo ni por qué Pero lo he pillado, madre mía Increíble, vale Espero que me dé el punto ahora Vale, menos mal Porque digo, si no Pues muy mal que voy, vale Voy el quinto, tampoco voy tan mal ahora Solamente tengo que intentar mantener la posición Y no cagarla, ¿vale? Y así, pues por lo menos Iré un poquito mejor Vale, esto tiene pinta de ser más o menos fácil Vale, aro de fuego Pared Pared, aro de fuego Eso por ahí Increíble Que me lo he pasado primero Espérate, que engancho Que lo engancho Que lo engancho ¡Uh! Lo he enganchado Si me llega a salir, ya vamos Me parto el culo Vale, voy cuarto Voy cuarto No voy nada mal en la carrera Son dos vueltas Para todo aquel que quiera saberlo Son dos vueltas Que tiene pinta de ser Vale, bastante bien Vale Ya le he cogido otra vez el tacto al coche, ¿eh? Ya voy bien Pero el principio ha sido un poco desastroso O sea, es que es la primera carrera que juego ¿En cuánto? ¿En cuatro o cinco días? ¿Cinco días? La primera vez que toco el GTA en cinco días Creo que hacía muchísimo tiempo que no pasaba esto De no tocar el juego tanto tiempo Y la verdad que, bueno, se nota, ¿eh? Incluso cuando me voy de viaje Que me voy en plan una semana o así Cuando vuelvo digo Bueno, voy a calentar con alguna carrera antes de grabar Pero es que no Esto ha sido la primera O sea, la primera carrera ¡Pum! Aquí está Y voy al cuarto ¡Ojo! El tercero Para ser... El cuarto Ahí está, vale, perfecto O sea, si no he llegado a pegármela Mirando ahí el resultado Segurísimamente hubiera ido más adelante Pero oye, es lo que ha pasado Vale Pego, pego Por aquí Vale, tiene pinta de ser... ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me he puesto el primero! ¡No he llegado! ¡Me voy a cagar en todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y yo el primero, tío! Vale, vale Ya veo la dificultad que tiene esto Pero oye, se puede pasar de forma sencilla, ¿eh? Lo que pasa es que no lo sabía Pero está muy, muy, muy pepino, ¿eh? Las cosas como son No lo sabía, si lo llego a saber Lo hubiera hecho otra ¡Nos ha pasado a los dos igual! Hemos hecho el parguela Tal cual Lo digo Que lo digo yo Lo he dicho Que yo no sabía cómo se hacía Y ahora que lo sé Pues es más fácil Vale, hay que ir por lo negro Para no cagarla ¡Madre mía! ¡Me ha pasado lo mismo que el tío atrás! ¡Increíble! Tengo que ir por lo negro Ni por arriba Ni por abajo, ¿vale? Por favor, Flow Street Concéntra así Concéntra así ¿Pero tú qué te has creído, Flow Street? Vale, vale, vale Vamos ¿Vale? Apartaros, pringados ¡No! ¡Te vayas por arriba, tío! Tengo ahí el S Se lo ha pasado ya el primero Me voy a cagar en su cara Cuatro siglos Cuatro siglos de cagadas en tu cara Vale, a ver Por aquí, por allá Vale Por el centro Cambio la dirección ¡Y por arriba! ¡Dime que llega el Flow! ¡Mierda! ¿Pero tú qué te has creído, Flow Street? ¡Qué bien, oye! ¡Qué bien! Bueno, no pasa nada Sé que lo voy a lograr Sé que lo voy a lograr Es que lo sé Es que lo sé Es que tengo Tengo, oye, algo, ¿sabes? Dentro del organismo Que me dice Te lo vas a pasar Pero esta vez No La siguiente Que esta vez te vas un poco mal Flow Street ¡Flow Street! ¡Qué bien! Seguro que se lo está pasando Todo el mundo ya, ¿verdad? A ver Creo que se lo han pasado ya tres Si no me equivoco Vale Por aquí Vale Subimos ¡Sube! Pero no tanto ¡Hijo mío! ¿Ahora qué me está pasando, tío? Me estoy poniendo mega nervioso O sea, no me tengo que poner nervioso En realidad Es cuestión de De estar tranquilo De comentar de una forma serena Una serenata de Beethoven No sé Un... ¿Sabes? Comerte los turbos Irte hacia debajo Lo típico Lo típico en estas cosas Pues nada Qué bien, oye Voy al sexto, tío Y no tiene pinta de que vaya a mejorar la cosa, ¿eh? Vale Por aquí Hacia el... ¡Kiris! Vale Cambio la dirección Pero mal Increíblemente fail Y aquí Pues mira Ya, ya, ya Lo que faltaba Ya me como hasta eso Ya tócate los huevos Pero bueno He ido al quinto Así que con lo cual Se lo han pasado cuatro personas Bueno Me da bastante rabia Pero oye Es lo que hay Vale Por aquí Vale Por aquí Para abajo Vale Sube, 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 sube Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo ¡Me voy a cagar en todo! Se lo han pasado solamente tres Porque había el cuarto Me cago en todo, tío ¿Qué manera esto de complicarse, eh? Es que está aquí toda la carrera En realidad Yo voy al octavo O sea, de cuarto a octavo ¿Sabes? Vamos Tendría que haber cogido unos iris, eh Parece ser que funcionan mejor ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora yes! ¡Ahora sí que yes! ¡Ah! Mis sueños acaban de romper ¿Por qué? Increíblemente mal esto, eh Increíblemente mal Esto no sé quién lo ha inventado Pero me voy a cagar en él Así te lo comento, eh Así como te lo digo Te lo comento María Sarmiento Que fue a cagar Ya sabéis lo que pasó Se lo llevo al viento ¡Ojo! 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 ¡No puede ser! En el maldito borde, tío Ya se lo han pasado Cinco personas Se lo han pasado cinco Y sigo aquí, tío Y yo sigo aquí Sin poder pasármelo Porque no puedo Me cago en todo Vamos ¿Estoy condenado a quedar El último en esta carrera o qué? No puede ser Me he pegado con una barra Y con el stop También me iba a dar Y todo Voy al sexto Muy mal Muy, muy mal Octavo Espérate, ¿sabes? Espérate que esto Esto acaba de mejorar Ese se ha cogido el peor coche Que podría haber elegido para esto Pero oye, como lo enganche bien Lo lleva, eh Te lo digo ya Porque ahí corro un huevo Tío, pero ¿por qué se me torce el coche? Porque tengo tan mala suerte Vale, a ver Por favor Por favor Concentración Este lleva el Tyrus Por lo menos sabemos Que el último Que el último no vamos a quedar Vale Por aquí Sube No puede ser Si no me he chocado Con nada ¿Con qué me he chocado? Si no había nada Tío ¿Pero qué me estás contando? Bueno No pasa nada Vale, un tío ya me ha doblado Increíblemente Ya genial, ¿sabes? He doblado y todo ya brutal Increíble Bestial Fresquísimo Mis gambas fresquísimas Vamos Vuela Flow Street Pero ¿cómo es posible esto, tío? Pero ¿cómo es posible esto? Si lo tenía ahí Es que es brutal ¿Qué hay que hacer aquí? Un curso de ganchillo ¿Ya ha acabado el primero? ¿Ya ha dado las dos vueltas? ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea ¿Cómo se ha pasado esto las dos veces? O sea, me encantaría saber ¿Cómo se ha pasado esta mierda las dos veces? I'm flipping I'm flipping Pero es lo que hay Increíble, tío Increíble Vale, no pasa nada No me voy a rendir Esta carrera ya es un duelo personal Contra mi manquez Atemposidoria Y No sé qué estoy diciendo, tío Pero no consigo llegar ahí Vale, vale Creo que tengo un plan Voy a intentar Hacer la diagonal Desde la parte de abajo Hasta esa especie de De rampa extra Que hay a la izquierda Arriba del todo Voy a intentar hacerlo A ver qué tal No sé si me va a salir o qué Pero Lo voy a intentar Hacia arriba Ahí estamos Vale Era así Era así Vale Pillo el punto Tampoco era tan complicado, eh Flow Street Vale, perfecto Venga, saltamos aquí Acabado el segundo No me lo puedo creer Por mirar el marcador Pero Flow Concéntrate, tío Que estás en todo lo que no hay que estar Venga, recto Acaba el segundo No importa poco Tú haz lo tuyo Acabado el tercero Increíble Pues esto que acaba de suceder Es súper curioso Vale, ha acabado ya el tercero Y voy sexto Hostias, es que voy muy atrás, eh Vale, vamos Vamos Vale Vale Vale, me he dado, me he dado Vale, he completado una vuelta Vale, la segunda vuelta Chicos, hay que darse mucha vida Mucha, mucha vida Mucha vida Si no queremos hacernos un NF Un NF tras volver a GTA Sería algo que podría con mi autoestima O sea, sería algo que sangraría Mis entrañas Mis oídos llorarían Mis ojos oirían Todo pasaría de esa forma Vale, vamos, vamos Como acaben dos más Estoy jodido, creo, eh Vale, sí, porque son ocho Como acaba el cuarto Estoy muy jodido Vale, vamos No puedo acabar el cuarto, eh Vale, ya ha acabado Creo que ha acabado el tercero Así que no puede terminar el cuarto, por favor Si acaba el cuarto Estaría en una situación de extrema De extremo riesgo Y de continua mierda absoluta En la cual No podría hacer nada En contra de nada ¿Por qué? Pues porque me haría un NF Y estoy luchando contra todo mi ser ¿Vale? Es una carrera en la que no he dado Lo mejor de mí, lo sé Pero no me merezco un NF Tío, me he pasado eso Y debo ganar Tengo que terminar esta carrera Como maldita mente sea Vale, me lo estoy pasando Todo a la primera, tío Vamos Vamos Concentración No puede ser ¡Ojo! ¡Sí! ¡Lo es! Me lo he pasado todo a la primera Vamos Como me hago un NF Después de lo que me acabo de marcar aquí O sea Me podría yo matar O sea, así te lo digo, ¿eh? Vale, vamos Vamos, vamos Flow, que puedes conseguirlo Va a ser el sexto Pero tu orgullo te está haciendo Cosas épicas Vas a hacer la vuelta rápida Como nadie te lo prohíba Vale, vamos Vamos Vamos, Flow Street Que lo puedes lograr Puede ser el épico Dios mío He visto el cartel y digo Ya está, ya acabo el tercero Puede ser el épico Puede ser el que El que se saque todo Todo el trasto Y lo deje encima de la mesa Y diga Venga, hasta luego Vamos, vamos, vamos Flow ¡No! Acaba de terminar el cuarto Hay un Hay cuenta atrás de NF No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No es posible lo que me está sucediendo No, la vuelta La primera vuelta ha sido fatal Pero la segunda está siendo perfecta, tío No puede, maldito ser Voy a hacerme un NF, chicos Lamentándolo mucho Estoy otra vez aquí Y el NF es inminente Creo que voy a tener un solamente Un solo intento Y como me lo pase No Ni siquiera un intento, chicos A veces Estas cosas suceden La primera vuelta que das Es la peor vuelta de tu vida Y la segunda es la mejor Pero aún así No te da Para terminar La carrera Me ha comido un NF Con suscriptores Hacía mucho tiempo que no sucedía esto Pero bueno Me hará pensar Y me hará feliz pensar Que es el que me ha ganado Lleva unos iris flotador Que vuela Y es algo Exagerado Chicos, espero que os haya gustado mucho esta carrera La volveré a intentar A ver si la consigo ganar Y por favor Las carreras que hagáis ahora Creadores Haced las GTA Espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos Si ha sido así Pues me gustaría que dejarais un gran like Y nos vemos En el próximo vídeo Intentaremos solventar este NF Con 5 víctores consecutivas